Bueno chicos, muy buenas tardes, como estamos aquí con un poquito de retraso en este vídeo sobre el análisis de la nueva ruleta de Samurais. Me dejé el Dream Collection también, pero es que he estado de obras toda la semana. De hecho, si os fijáis en la perspectiva de la cámara, estoy básicamente puesto de otra manera. He tenido que darle volquete a la habitación y me lia la manta a la cabeza ahí una semana un poquito complicada para aguantar el ritmo de la obra en los streamings y demás. Así que bueno, igualmente vamos con este análisis de jugadores de la nueva ruleta de Japones de Samurais. Y bueno, a vos de pronto, ¿no? Primer análisis en a vos de pronto, tenéis que tirar. Uh, vaya muy bien. Estamos bien. Esta es la cuenta press, ¿vale? Vamos a tirar por ellos, desde luego. Vamos a vender todos los... Sí, vamos a vender todos. Hostia, tengo un montón de mierdas, ¿eh? Entonces, tengo un montón de ser de cofre entonces, ¿no? ¿Se pueden vender de esas de cofre? Bueno, luego filtramos. Bueno, tengo los 600. Vamos con el análisis de los jugadores. Bueno, las primeras es que ya de por sí son cuatro. Cuatro jugadores quizás no main. De hecho, no son titulares ninguno en la selección japonesa. Voy a aprovechar para deciros también, como siempre, un poquito de lore, ¿no? De cómo estamos. Estamos en Rising Sun. Y en Rising Sun todo se basa en un jugador, una habilidad, ¿vale? Y digamos que algunos de estos jugadores cambian su estilo de juego de alguna manera. Vamos a empezar quizás con Ken, que para mí es el que menos quieres que te salga más que nada, porque no porque sea un mal portero. De hecho, es un portero bastante bueno. Vemos que tiene una estante parada no muy alta, pero está todo distribuido en blocaje, con lo que es puro blocaje. No tiene nada de puño este Ken. Recuerdo un poco al Ken, aquel Samurai 2.0 que tenía el blocaje sólido, que a la gente le volvía loca porque no paraban ni los taxis, el pobrecito. Pero este tiene mejor pinta, ¿vale? Blocaje 10.000, una energía aceptable, ¿no? Es increíble. Tampoco 1.82 está bien y ya está. Potencia 6.660, 6.148 de rapidez, técnica 7.700. Buena técnica, la verdad. Valor alto o bueno, valor bajo normal. Bueno, valor alto o bueno hace que contra chilenas sea bastante, bastante sólido, la verdad. ¿Qué más trae? Pues bueno, trae una team skill de estas de 15%, que ahora mismo ya, pues sinceramente, te dan bastante igual. Si relevante hoy en día, juego a tope. Esta pasiva para mí es lo que le mata al portero, para ser un portero de verdad bueno. Si este fútbol de extremo fuera 15 o 20, si fuera 20 sería muy bueno, porque normalmente tiras el fútbol de extremo el primero, lo tiras cuando te meden el primer tiro a puerta. Generalmente con lo que hubiera estado realmente bien, que este Ken lo pudiera hacer de esa manera. Pero con 10% bueno, está bien, mejora las stats, pero tampoco es increíble. Viene con un blocaje bueno, el blocaje del Toguacado Ryu, con 475 de momento, no es el blocaje sólido que tiene 490, no es para nada el puño del 97, ni siquiera el puño del FES. Quizá de las técnicas más flojas de los Ken jugables, por así decirlo, aún así es una técnica que, bueno, no consume demasiado. Esa es la parte buena, tiene un consumo de esta mira muy bajito, 330 para un blocaje de tanto momentum. No es un momentum altísimo, pero es muy eficiente, eso es muy interesante, y el supo con salto triangular, que sinceramente lo podéis borrar, porque este puño no tiene nada. Luego es latente, como casi todo lo que hay últimamente, se buildea con Manabus. Y aquí le ha dado el latente, 30% contra balones altos y contra balones bajos, es decir, contra balones aéreos, es un portero casi infranqueable. Básicamente con este 30% probablemente pares todo, probablemente puedes llegar a parar a Nukebasa con bastante frecuencia. La borea de Nukebasa la puedes parar, sobre todo si es la chilena la paraseguro, con el balón alto bueno se vuelve mejor este Ken. Y bueno, un portero que se me queda un poco raro, sobre todo lo que más me parece que con una pasión un poquito diferente hubiera sido increíble. La verdad, es un portero muy muy bueno, sinceramente. Es parecido a Salinas Azul, al latente, tiene un rollo. ¿Es un buen portero? Sí. ¿Es sólido? Sí, es bastante bueno. ¿Se puede jugar con él? Sí. ¿Que se queda un poquito por detrás del Fest? Puede ser. Pero también es verdad que el Fest es tan bueno contra japoneses, pero contra Nohapos es un poquito más sólido este quizás, ¿no? En el sentido. Analizando un poco, lo bueno es que contra rematadores de balón alto, tipo Margus y así, es súper sólido. Lo demás le gana en color al Margus Fest, eso es muy importante, la verdad. Y eso también cuenta, ¿vale? Es un poco un Gino a la inversa. Gino es muy bueno contra tiros de suelo, Es un buen portero, si me toca no me quejo, la verdad. Tampoco sé si, depende de qué portero tengáis. Si tenéis el Spaz, el Spaz es mejor que este, por ejemplo. El azul. El genzo verde diría que es mejor también. El peizo. Pero bueno. Digamos que es un portero que si te toca no está mal y que quizás sea algo mejor que el que 97. Quizás. Porque es más sólido sobre todo contra tiros aéreos. Y por hoy hay mucho meta de tirar dentro del área con Ukebasa. Está por ahí el Margus. Está Kluivert en el meta. Hay buenos jugadores. Kluivert tiene bolea también. El nubo está bastante bien. Puede estar. Puede ser un portero interesante. Bueno, y vamos con los tres que traen lastima skill. ¿Vale? Uno de cada color. Sabuada trae el azul. Sorimaki trae la verde. Y Urabe trae la roja. De 20% hablo. Importantísimo. Bueno, ofensivamente es Tura. Bueno, es defensa, ¿vale? Este MCD es como si no lo tuviera. Simplemente por cumplir el expediente. Pero vamos, es defensa como la coca de un pino. No puedes tener un MCD con pase 4700. Sí, técnica 5600. Básicamente te van a robar todos los balones en el medio campo. Y ya. O sea, no lo puedes tener a este señor de MCD. Es una cuestión de lógica. Sin embargo, sus stats como defensor son muy sólidas. Esto es muy bueno. Entradas 7700. Bloqueo 8300. 7500 de Inter. Son buenas stats defensivas. Un físico interesante. Físico mediocre en rapidez. Mediocre en técnica. Bueno en potencia. Está bastante bien. Vamos con la pasiva. Arch enemigo de remates. Esto le va a hacer un bloqueador muy bueno. Y fijaos este 20% contra remates. Que va a ser, básicamente va a coger la stat de bloqueo. Le va a poner más la potencia. Le va a poner un 20%. Se va a volver un bloqueador muy sólido. Y va a compensar sobre todo la problemática de este bloqueo aguerrido. Que tiene un momentum muy bajito. La verdad. Con 320 es muy poco. Pero bueno. Le va a compensar con la pasiva igualmente. Es un buen bloqueador. Casi, de hecho, es un tipo Isisaki 97. De tirar casi bloqueo para todo. Luego te viene con la Inter y la barrida A. Que son, bueno, son flojitas. La verdad. La barrida de soberantes es algo mejor. La Inter forzada es una mierda. Mirad, es un momentum. Un 255 por 255. Es muy mala la Inter forzada. A ver si le puedo. No sé si le puedo poner alguna Inter mejor. La barrida tiene una S. Bastante fácil de conseguir. Y creo que tiene alguna intercesión S también. Si tenéis algún otro Urabe. Es un buen defensa. ¿No es titular probablemente en un capo rojo? No. Yo no lo podría titular. Para mí no es mejor que Akai. Akai 97 hablo. No es mejor que Higawa. Ni de coña. Higawa es mil o tres mejor que él. Y no es mejor tampoco que el Mitsui 97, diría yo. Sinceramente. Y creo que en el lateral es más sólido el SOA de secundaria. Puestos a ponernos así, ¿no? Con lo que es un Urabe que te vale... Está bien para afiliar equipos y sobre todo por esto. Esto es lo que hace que sea... De hecho, esto es lo que hace que la ruleta tenga sentido. Si no tuvieran TeamSkills ninguno de los jugadores... Os diría que es que es la ruleta. Pero es que es imposible. Es de momento la única ruleta de Steps que te garantiza cohesión es HAPOS. Una al menos te la garantiza el Step 6. Por lo que hay que tirar. Es que no queda otra. Es eso o morirse en el meta actual. Porque si no, no tienes nada. Interesante la latente. Tiene vínculo. Si hay tres o más jugadores de afinidad de destreza no HAPOS. Es decir, verdes no HAPOS. Parámetros de todos los 2%. Los vínculos son muy buenos. Ya se está viendo. Es como una latente extra en plan. Y se están viendo equipos muy chulos, mixtos. Esto es los duelos. Esto lo hace muy interesante. Esto lo hace que pueda ser útil en barrida e intercepción. La verdad. Porque, bueno. Ya directamente si adivinas el disparo con el bloqueo. Con todo que tiene. Te lo vas a llevar. Básicamente si te disparan. Con 3 sentidos no pueden disparar. Porque si te disparan pierden el balón. Básicamente. Es muy bueno en ese sentido. Y luego tiene un escudo para aliados. 3%. Es un buen jugador. Sí. Te dice. ¿Va a revolucionar el meta? No. Solo por la TeamSkill. Pero es muy bueno. Es muy buena defensa. De hecho es muy sólido. Vamos con un delantero atípico. El amigo Sorimaki. Kazuki Sorimaki. Jugador que en el manga nos lo presenta como un delantero que se especializa en ser support. En ser un defensa. Y de hecho está bien plasmado. En el sentido de que tiene 9.300 de entrada. Y 9.300 de Inter. O sea, tiene más Inter que todos los defensas del juego. De hecho. Creo que se han calentado un poquito. Sinceramente. Bueno, encontré el camino. Mi camino era ser central. Por lo visto. No sé. A ver. Una cosa es que es un delantero que presione bien arriba. Y otra cosa es que le pongas 9.300. Es una puta broma esto. Igualmente las estantes, Sorimaki en general son muy buenas. Fijaos que tiene ese 2.000 de bloqueo que le importa una mierda. 8.500 de remate. Es un buen rematador. 6.300 de regate. Lo hace medio crillo pero no malo. Pase. Bueno, medianillo también. 6.200. Rapidez poca. Técnica normalito. La verdad. Muy, muy, muy. Sin más. Medio crillo en físico. Potencia. Defensa. Balón bajo bueno. Boleador. Importantísimo con esto. Con su basa. Y con el peizo tenéis 60% de ajapos verdes de 5 plus. Y eso es algo que no podéis tapar. Si veis ajapos verdes. Igualmente viene una pasiva muy interesante. 20% dentro del área penal. Dentro del área penal remata más fuerte que Jigua, ¿vale? Yo lo he calculado. O sea, tira más fuerte que Jigua. Incluso con esto. Que, bueno, cabezazo de alcance. Técnica especial de Sorimachi. Bueno, es un cabezazo de mierda de puntos. A ver, obviamente Sorimachi nunca ha mostrado un tiro especial con lo que se lo tiene que inventar, ¿no? Es un jugador que es suplente del suplente. Realmente en Japón, ¿no? O sea, Shinita es poco goleador. Imagino a Sorimachi, ¿no? Es como Kisugi. Kisugi no tiene tiro. Nunca lo he tenido. Tiro sumado que no vais a querer. Y realte con cinta. Bueno, son momentos bajitos. En general. El rey de la de PNL lo vuelve peligroso. Además, interesante esto. El pedir balon bajo lo hace que, mira, no existe chilena. Y se aprovecha el balon bajo bueno. Y tiene vínculo con jugadores no japos. De fin de agilidad. Este para mí es el mejor vínculo. Porque tienes Aguaira y Roberto y uno más. Y tienes un 2% a todos. Y Aguaira y Roberto son core en japoneses. Con lo que este tiene un vínculo muy interesante. El combo es interesantísimo. Vale. Pues bueno, con el cabezazo y demás. Tiene poco consumo. Este mete goles. Fuera collas, mete goles. ¿Qué problema tiene? Pues que dentro de ser un Sorimachi ultra defensivo. Es un jugador que no posee intercepción de ningún tipo. O sea, posee una entrada A mala. Cero intercepciones. Vale. También digo. Es posible que en un futuro. Si Klapp no es retrasado. Le dé una Inter a este Sorimachi. Y cuidado con este delantero. Que es una Inter a 80 aceptable. O que luego le dé un interés en Borucasbal. Se vuelve una amenaza. Y además no solo es bueno haciendo cositas efectivas. Es un buen jugador. Dentro del área. Dentro del área es una amenaza. Y os lo digo en serio. Es un buen jugador. De hecho me flipa que sea tan buen jugador Sorimachi. Cuando es un jugador que... Ya os digo. O sea, le nombran como que encuentra el camino su porteando y tal. Bueno. ¿Qué os voy a decir? No sé. No sé. No sé. Niña de club de jugadores que no tienen nada de hacer los opes. Por ejemplo. El Kishida de azul. Que estaba rotísimo. Y Kishida no juega en un puto partido. En cuanto vuelven los siete excluidos. Así que tú me dirás. De hecho Kishida es un jugador. No secundario. Es terciario. Vamos con el ojo Weber. Vamos con Shawada. Con ese pelo. Pensaba que le iban a haber puesto el pelo que tiene el Raizizal. Que tiene un... Tiene un balón de fútbol hecho. Con el corte de pelo. No se lo han querido poner. Menos mal. Y bueno. Vemos este Shawada. Que para mí es la estrella del banner. Por eso lo he dejado para el final. Es buenísimo este Shawada en el medio campo. 8400 de regate. Un remate decente. Pero no lo vas a usar. Un pase bueno. Es más regateado que pasador. Hubiera sido mejor yo creo que un pase de 8400. Igualmente está bien. Entrada 7400. Inter 7500. El bloqueo. Perfecto. Le quitan aquí las stats. Esto es lo que siempre está bien. Siempre quieres que tenga lo menos bloqueo posible. Inter 7500. Entrada 7400. Buenas stats defensivas. Va a jugar en el MCD. Es más un MCD que un MCA. Si me preguntáis la posición. Rapidez. Buena. Técnica decente. Y bueno. Potencia un poquito menos. Pero nos da prácticamente igual. Súper cohesión de capos azules. Súper, súper interesante. Súper relevante ahora mismo. Ha vuelto el campo 15%. Se va a volver una bestia. Regate blanco. Ojo. No sé qué significa esto. Sin perturbarse lo absoluto. Entre la entrada del rival. Es que la esquiva ágilmente. Saltando con el volante las piernas. Vale. El nombre es. Pase milimétrico. Intersección rápida. Aquí. Bueno. Lo que pasa es que Will le da un pase ese. Yo creo. A esta es Aguada. Quizás le puedes dar una pared también. Se le puede dar una entrada. Por ejemplo. Tiene pase. Regate. Le puedes dar. Simplemente entrada y pared. Y se vuelve. Un jugador. La verdad. No necesita tiro. Esta es Aguada. Aguada. Aguada con un poquito al Xavi Hernández del Barça. Y es un jugador que está completamente OP. Con ese 15% de la mano en medio campo. Y aparte tiene vínculo. Con jugadores en los campos de afinidad fuerza. 2%. Custa más meter tres jugadores en los campos de fuerza. La verdad. Custa bastante más. Que en el caso de Suyemaki. Pero bueno. Ahí está el vínculo que viene mal. Y luego. Esto también es muy importante. Juga azul. Para meter más con un 1%. Básicamente es un jugador que dentro de medio campo. Es solvente. Te diré. Aun sin Hyuga es el mismo jugador. Se puede jugar. Tiene stats suficientes para jugar el solo sin Hyuga. De hecho. Si se llamara. En vez de a Aguada. Fuera Misugi. Con esta setup sería buenísimo. Igualmente. O sea. No tendría nada que envidiarle. ¿Vale? Pero aparte tienes la opción de soportear el Hyuga. Rays and Sass. De hecho. Le puse un 0%. O también el Hyuga Fest. En el peor de los casos. El Hyuga Piamontes. Podría. Bustear también. E igualmente es muy bueno. Es una pena que sea Hyuga Azul. Si no haría un combo muy bueno con el Hyuga Fest. Por ejemplo. El Super Fest. Pero no. Y Auto Inter del 80%. O sea. Si le pones un interés. Pues esto es una locura. Y son. Es bastante fuerte. Es un jugador buenísimo. La verdad. Lo tiene todo. Tiene stats. Habilidades. Se le puede meter un Limit Break increíble. Pasando. Real te pase la intercepción. Y le metes un Limit Break completísimo. Si no queréis que sea tan defensivo. Se le puede juntar. Por ejemplo. Le podéis poner 25 rápido y 25 en técnica. Para que afecte a las dos cosas. Y ponerle en plan. Los otros 50. 12-12-12-12. O 13-13-12-12. Y por ejemplo. Se vuelve bastante bueno. Es un jugador que como puedes enfatizar. Sus puntos fuertes. Y pasar del tiro básicamente. Y del bloqueo. Pues se vuelve un mediocampista. Para mí es el mejor. El ataque es Shawada. Este ataque es Shawada. Es buenísimo. Se lo merece. Si tuviera que dar un orden de jugadores. Diría que son Shawada, Solimaki. Y Urabe y luego Ken. Creo yo. Es que Ken va aparte. Es un portero al final. Habiendo salido el Napo justo a la hora de pago. Que le hace tanto punto. Es verdad. Azul con este amigo de Ken. No sé. Realmente con los delanteros que hay. Tampoco este Ken te da demasiado. Bueno. Igualmente es un arbolete interesante. Sí. Sí que lo es. Vamos a tirar los steps. Por supuesto que sí. Vamos a tirar el de sus cuentas. De hecho. Por lo demás. Nos dieron un ticket de SSR. Los más novedades. El LoL Bonus. Es un ticket de SSR que me dio una mierda. Está con el single milagros de pago. El payzoo que tenemos aquí. Interesante también. Mezcladora y poco más. Vale. Un ticket de SSR que ya tiramos. Y bueno. Interesante. Las tiradas que podemos hacer de estos señores. Por cierto. Ligawa y Soga. Sin hacer el análisis. Porque ya lo ha analizado todo el mundo. Y todos los tutores. Y a ver. Una vez. Muy bueno. Me parecen dos jugadores. Muy muy buenos. Sobre todo Ligawa. Ligawa. Llegamos una bestia. Es una bestia terrible. De hecho. Tire con la cuenta de japoneses. A ver si me salía. Y no hubo manera. Y en este caso. Voy a tirar los steps. Con las dos cuentas. Porque aquí. Como ahí están los vínculos. Realmente. No me viene mal. Ir a mixto de Japón o Japón. Al final. Me voy a necesitar las últimas kills. Tengo ya la de Aoi. Si me toca por ejemplo. Una vez con su boca por rojo. Puedo hacer un equipo muy bueno. Tal cual. Al. Con el. Con el 40 y pico. Con el 6. Estamos haciendo casi. Por lo que. Sería muy. Muy interesante. Así que. Bueno. Vamos a tirar. Aquí tenemos las mis 700 bolas. En la otra tengo. En la otra cuenta. Bueno. En el momento. Lo enseño. Un momentito. Al blue track. O otro. En la otra tengo. Un poco 300. ¿Cosa? Bueno. Mi capa. No he dicho nada. Toco. Pues no. Pues es lo que actualiza. Vamos tirando. Y vuelve. Vamos con estos steps. Primer step chavales. Bueno. A ver. Lo normal aquí es caldo. Es unos 3%. Ojo. Baiteo. Baiteo. Vacío. Vale. Lo voy a tener que vender. ¿Verdad? Sí. Voy a aumentar espacios. Al final. Necesito aumentar espacios. Es que. No puedo estar con 600 jugadores. O sea. Es una tontería. Vale. De 100 más. Y listo. Es que merece la pena. En el futuro. Va a merecer la pena. Vale. Vamos al segundo step. Vale. Este tiene buena pinta. ¿En serio? ¿Qué maravilla? Tío. Madre mía. Doble baiteo ya. Comiendo caldo. Vamos. No decían que las cuentas fresh venían super tochas. 50%. Díaz. Con la de cosas que ha sacado a peña aquí. Cero CCRs. De momento. Bueno aquí. Uno mínimo ¿no? Porque es garantizado. Madre mía. Con la rueda de este. Tío. Bueno. Sigue la suerte. De esta cuerda. Pues menos. Pues menos. Es garantizado. Porque madre mía. Madre mía. La tristeza. Bueno. A ver. Igual salen dos. A ver si hay suerte. No. Uno. Ah no. Dos. ¿Roberto me ha dado dos? Esto es nuevo. Chavales. Tomos blesses. Venga. Alguno nuevo. Pues por favor. Solo pedimos que no sean dupes. Que sean nuevos. Vale. Sorimaki. Vale. Verde. Encontré el camino. Esto es buen delantero. Sorimaki. Una vez. Bueno. 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 Esto está de puta madre. Sinceramente. Aquí hemos tenido muchísima suerte. Ya con esto estamos blesses. Vale. Cohesión verde y cohesión roja. Esto es muy interesante. Eh. Oh. Oh. Shhh. Ay. Mierda. El Broly. Cabo en Dios me había asustado. Tío. El puto Broly en rojo. Que susto. Bueno. El Broly en rojo. Este es basura. En cualquier caso. Vamos a seguir tirando hasta el último step. Por si nos sale. El Saguada. El Saguada es el mejor. Del banner. De hecho. Si me sale Saguada estamos blesses. Si me sale Ken. Me viene bien. Porque no tengo portero. En esta cuenta. Vamos. Ojo. Claro tu pierna. Sí señor. ¿Suchetes? Roberto. Roberto ya me puede dar lo que quiera. Me ha dado. Me ha dado tres SSR Roberto. Esto no. Que no querías portero gilipollas. No querías portero mongolo. Pa ti. Pa tu cuerpo el portero. No está mal. Podría ser peor. Bueno. Este es garantizado. Y a los nuevos. Así que. Ojo. Esaguada. ¿Eh? Premonición. Ojo. ¿Te habéis recuerdos de platino? Eh. Bueno. No es Anae. Es. ¿Cómo se llama esta? Joder. La de. Va a tu llama. A ver. ¡Oh! Portero. Vámonos. Al final voy a tener que jugar Japo Rojo en esta cuenta también. En serio. ¿Me que estoy intentando ir a unos japos? ¿Saguada? ¡Oh! Una BRP. Que pena el Saguada tío. El Saguada es buenísimo. Pero bueno. Tampoco tengo el Gigo Azul. Vale. Por lo que está este se echa entera. Eh. Hemos tenido suerte. 3 de 4. Está realmente bien. Eh. Siendo sinceros. Uf. Está muy bien. 3 de 4 es mucho. 3 de 4 es la hostia. Sinceramente. Vamos a otra cuenta. A la cuenta de la tarjeta amarilla. Pobre Sander. Se comió una amarilla. Comprando bolas chinas seguras. O eso decía el youtuber. Nunca diré el nombre del youtuber que me dio el contacto. Eso sí la tumba conmigo. Vale. Tengo 314 bolas. Puedo tirar la ruleta entera. Obviamente. Vamos a tirar otra vez. Y bueno. Por lo menos que el vídeo sea interesante en ese sentido. Aquí obviamente de pavo no puedo tener. Vamos a ver. Si sacamos. Quiero Urabe. Aquí en esta cuenta quiero Urabe. Sinceramente. Necesito Urabe. Chance. Me han salido dos Urabes ahora por hablar. Vamos. ¿A la vuelta? ¿A la vuelta? ¿A la vuelta? ¿A la vuelta? Bueno. Uno parece que hay. ¿O no? Con recuerdos y juego y es troleo. No puede ser. No puede ser. Tí que romper algo. No me jodas. Clash, hijo de puta. Vale. ¿Urabe? Este chino de mierda. Este puto chino, tío. En verdad necesito más al Urabe en esta cuenta que en la otra. En la otra tengo las cohesiones ya. Joder. Ay, Dios. La ventanote. Venga, va. Sube que tenéis que ver esto. ¿Nani? A ver. Va a tener que vender otra vez, igual. Va a vender un montón de SSR. Segundo step, bueno el primero comimos un poco de caldo, salió un SSR este tiene pinta de vacío o no. Oh Díaz, ya te echaba de menos Díaz, ya te echaba de menos Díaz, Díaz es el del caldo de estas ruletas, Díaz es la puta parca tío, es el anti SSR, nunca me ha salido un SSR con Díaz. Me ha salido ya hasta con Roberto pero no con Díaz. Vale vamos a vender, SR es de mierda, vamos a vender pa, joder, me pongo. Bueno, mis tigres de aniversario, aquí los veis, Hyuga, este Margus que no vale ni para pegarse, el Vulcán y el Aoi este de mierda, que pues, en fin, Serafín, ah bueno aquí Peer Collection, mira ni tan mal, pero esta que ya va muy tarde ya, y este Brolin que también me acaba de tocar para que veas, uy, espadas y otro chat, es el cuarto ya, este Galvalete no es malo. Ah, y Peer Collection, pero Peer Collection tampoco me vale en esta cuenta, ah no, pero me tocó Peer Fest, ahora que lo digo, creo que me tocó Peer Fest también. Es verdad, no me quejo, no me quejo, me tocó Peer Fest. El de los clubes, creo que con 10 más lo hacemos ya, no, huequito, perdonad por la lamentable visión de ver todo, como vendemos todo, ya está, con esto yo creo que vamos sobrados. Un kilopondio de monedas que no les para demasiado, hay el Santana, hijo de dios, es verdad. Vale, aquí 50%, deberíamos tener un poquito de suerte, no comer caldo, antes pusimos caldo en el 50%. Tiene buena pinta, chance, fuegos artificiales, tiene buena pinta con Takeshi, si me da falta la cohesión de Takeshi tampoco me quejo, capos azules también necesito. Bueno, uno, es el primero además, diría yo. No, no lo es. Es el de Halloween, tío, el de Halloween, eh. Es el de enchar, tío. Nada, esta cuenta está maldita, eh. Esta cuenta está maldita. Bueno, aquí hay uno garantizado. Está de golpear, tío. ¡Ah, qué bonita! A ver si al menos es uno de los nuevos. Vale, Urabe, bien, 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 super bien, me viene increíble. Me viene increíble, niño. Qué buena. Bueno, ya, ya me da igual, ya lo que me toque, mira, ya lo que me toque ya estoy, estoy tranquilo que ya tengo una cohesión al menos de aniversario, tío. Ya tengo una puta cohesión al menos. ¿Colfetti? Ah, es que otra vez que un Fetti baiteo, tío. Bueno, espérate, eh. ¿Yayoi? Qué baiteo, eh. Me acuerdo. Puta, ya yo, y como la se salió. Bueno, y ahora, pues, si nos sale Ken, sinceramente, para cambiar el Ken 97 por este Ken, si nos dan el Shagoda, tampoco me disgustaría. Me parece un juego increíble. ¿Y si nos das dos? El Solima que no lo quiero. Por ejemplo, el Solima que aquí ya está cuenta, creo que no... A ver, ¿yayoi? ¿Danos otro? Joder, yayoi, me cago en la puta. Mucho. Otro daño. Hemos conseguido lo mínimo. Uno. Irremetido, tío. Lo mismo que el Gentile. Bueno, bueno, nos quedamos con 60 bolas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, al menos tenemos el Urabe. Pelin. Mucho baiteo, eh, por cierto, en esta... Hemos tenido más suerte en la cuenta fresh. Hemos sacado tres de los cuatro. Lo bueno es que ya tengo por tres y puedo jugar PvP, aunque sea con el Ken ese. No está mal. Me va a tener que hacer un Japorrojo, fuera coñas. Tengo a... Tengo a la O y el Urabe. Vale, esto me ugrade al equipo Japorrojo. El Team PvP que tenemos por aquí. Y eso me gusta. Ah, bueno, mira, lo les enseño. Me tocó el pie de clubes. Muy chulo, tío. Me hizo mucha ilusión que me toquen este Pierre, por lo menos. Y aquí, bueno, entre que me tocó el Levin y el Pierre a lo largo de este mes, estoy bastante blesser. En ese sentido. Roberto es algo mejor que Schneider. Ahora tengo la cuestión de clubes. De hecho, ya no necesito jugar todos los jugadores de clubes. Todos estos son de clubes, ¿no? De hecho, sí. De hecho, aquí puedo meter este Tsubasa, por ejemplo. O podría tirar por algún... Puedo meter a Natureza Collection. En el segundo... Esta cohesión de Pierre me ha hecho mucho bien. Lo malo de esto es que... Claro, la Team Skill está al 16... 32... Esta es al 48. Que no es una mierda, pero... Se ha quedado un poco atrás, por lo nuevo. Pero bueno, está ahí. Vamos con el tipo de VP. Aquí podemos hacer el Urabe. Viene francamente bien, sinceramente. Y la fecha. Y cambiamos la Team Skill a la Urabe. Y pues subimos 30.000 puntos. Casi de fuerza. Está realmente bien. Es realmente importante. Es algo que hemos hecho. O sea, cohesiones, sí. Es realmente importante. Bueno, mantenemos el trío calavera de cohesiones. Que de unas malas, pues podríamos... Claro, el vínculo este con que se activa. Bueno, claro, no. Aquí no va a venir. Era con... No Japoneses de Afinidad de Estreza. Es que no tengo ningún No Japones de Afinidad de Estreza que me interese con latentes y demás. Habría que mirar un poco cómo queda. Pero de momento con una cohesión sola no... No le da mucha razón de ser al... A la situación. Así que bueno. Cambiamos de cuenta. Vale, aquí el equipo tenemos dos cohesiones rojas. Estamos aquí. Estamos jugando a No Japo, ¿vale? En principio. Con los goches y demás. A ver. Las cosas. Podríamos... Tenemos por ahí a... A la O. Aquí tenemos unos jugadores, evidentemente. Tenemos a Urabe. El Ken, que también puede ser interesante. Porque mirad que portero llevamos. Llevamos el Gino Banteca. Que no vale nada. El Kenzo, que no lo vamos a usar, obviamente. ¿Y dónde está hoy? Pues esto. ¿Está ya jugando hoy? Ah, sí. Hoy está ya en el juego. Vale. Tenemos la super cohesión de cinco No Japos y tal. Podríamos tirar uno, dos, tres. ¿Vale? Tenemos tres Japos. Cuatro. Y en Anvasa podría ser el quinto. Y con esto daríamos la cohesión. Este Isizaki es muy bueno, por ejemplo. O podemos poner el Machu Yama este de San Valentín. Que también es un jugador bastante potable. Está bastante bien. Y tendríamos el team a... Podríamos meter cinco No Japos rojos. ¿Vale? Y cinco No... Cinco No Japos rojos. Por ejemplo, podríamos hacer eso. Una especie de híbrido. Y tendríamos el equipo al 60%. Sería... Bueno. Voy a poner aquí a Ken. Y si está aquí... Este no puede ser MCD, ¿no? Ninguno de aquí puede ser MCD. Fuck. Vale. Y bueno, dejen 6-4. A ver. Por ejemplo, así. Así... A ver, como una obra de MCD. MCD, supongo. Aunque es un poco basura el MCD. No me convence mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Los No Japos rojos tendríamos que meter aquí... Eh... Algún Japos rojo extra. Los Isizaki es MCA. A ver. Podríamos hacer esto ya. Vale. Con esto tendríamos un team a... Que cumpliría todas las cohesiones. ¿Vale? Obviamente baja, ¿vale? Pero esto sería la... La cosa. Podríamos meter el Gentile... Que Gentile era vínculo. Cinco más afinidad a destreza. Nada, espero... Este vínculo no lo podemos cumplir de ninguna manera. ¿De Díaz? ¿Qué vínculo trae? Mira, pues sería el Díaz. Meter el Díaz es muchísimo mejor que meter el Gentile. Sí, sí. A ver que me tengo media punta más y da un defensa. Vale, vale. Sin problema. De hecho, sí. 3-1-3-3-3 y listo. Tenta de Japos. Vale, perfecto. Vale, quitamos Gentile. Pujamos Isisaki. Una de MSB. Y habría que quitar a Gentile y meter al Díaz. Que el Díaz daría vínculo. Eso es. Tendremos el vínculo de Díaz activo. No tendríamos... Obviamente el de... El de Aoi. Tampoco el de Clifford, ¿no? Pero bueno. Obviamente vamos con lo que vamos. Pero bueno, sería un equipo al 60%. Y no son malos jugadores realmente. Bueno, Rivaul y Grover todas son buenas señores entre ellos. El club es muy fuerte. Este Díaz también es muy bueno. Criado aquí. No me gusta Brava de MSB. Pues no, no me gusta Brava de MSB. Es lo que hay. Pero no tenemos otra cosa. Así que de momento tendremos que tirar con esto, chicos. Así que nada. Un poquito más. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado el análisis. Y el resumen de todo, si queréis saber, es una ruleta en la que tenéis que tirar. A poco que vayas a Japos, tienes que tirar. Y sinceramente por hoy, yo tiraría vayas a lo que vayas. Es porque el vínculo es súper importante. Hay que hacer equipos híbridos. Ya no es todo... Ya no es tribal, por así decirlo, de japoneses o no japoneses. Creo que se impone ya el híbrido, por así decirlo. Y bueno, aquí hemos tirado ya en las ruletas test. En esta cuota de 1.400 bolas seguiremos tirando. En la otra, pues, nos hemos quedado con 60 bolas. Aquí la verdad... Voy a tirar un multi al collection para acabar el vídeo. Me apetece muchísimo tirar al collection que me toque Higawa. Pues Higawa vendría increíble. Higawa sería la... Bueno, el collection no está, ¿no? Ah, no, no. Espera, si está así. Que un día. Higawa vendría increíble. Higawa no es MSD, ¿no? Es Defensa Solo. Sí, bueno, pues sigue siendo la polla. Y si me toca la dura de esa collection, también es muy bueno. Por otra parte. El Higawa y el Akai es menos importante aquí. Vamos a tirar una. Una multi solo, ¿eh? Una solo. Y a ver si tenemos un poco de suerte y está la máquina calentita. O por el contrario, uff. O por el contrario, nos comemos un nabo. Lo hemos intentado. Es buenísimo el Higawa, pero... Aquí esto es caldo. Sin más a ver, Roberto, para quitarnos la poca ilusión que nos quedaba. Comemos caldo, gente. Bueno, es lo que hay. Poquito a poquito. Hemos tirado en todo. Ahora sí hemos sacado bastantes cohesiones. Hemos sacado a Sorimaki. Hemos sacado al Ken y hemos sacado al Urabe. Por partida doble. No hemos sacado a Sorimaki. De ninguna de las dos cuentas. En la cuenta de Japón Rojo sacamos solo al Urabe. Que bueno, dentro de lo que cabe, no está tan mal. Ya saldrá, ¿no? Esperemos que haya otra boleta de steps en el futuro. En el que se pueda tirar por otra cohesión de Japón Rojo. Puede estar interesante. En cualquier caso. Y nada. Bueno, igualmente. Espérate. Había pensado una cohesión metodal. Claro. Había pensado yo. Claro, puedo hacer una cohesión de las de 15. Para tener 55% y meter todo lo que no sean... Meter los mejores jugadores simplemente mantener 5 capos rojos. ¿Vale? Y el resto que sean los que yo quiero. También es una buena opción. Lo tengo que probar. Pero bueno, eso es el otro día que se hace el vídeo muy largo. Y tampoco quiero rayaros. Que llevamos media horita aquí. Así que bueno. Espero que os hayan gustado las tiradas. Espero que os hayáis pasado bien viéndome comer algo de caldo. Y... El tío bajo, ¿no? Luces mis hombres. Un poquito caldo y a la vez un poquito bien. Igualmente me hubiera gustado sacar algo más en la cuenta main. Pero a veces no hay suerte, chicos. Dicho esto, nos vemos mañana. O para no ser la próxima novedad del Tsubasa. Y perdaos por el tratamiento. Simplemente estaba haciendo reformas. Y las obras mandan, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado el análisis. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye.